Aquí estamos en San Carlos, el capital municipal del departamento de Río San Juan, con los oficiales de policía, subinspector Yolene Avalos Moreno, suboficial Evert Mayrena y suboficial José Matamoros. Compañeros, el motivo de la entrevista es de saber sus experiencias de ese terrible día del 12 de julio de 2018, ahí en la delegación policial en El Morito. Ustedes estaban resguardados en su delegación policial y llegó supuestamente para una marcha pacífica. Llegaban un agente del llamado Movimiento Campesino, o alguna gente lo llaman el Movimiento Anticanal, y sin medir palabras, abrieron fuego en contra de ustedes y luego atacaron también a la alcaldía. Correcto. Bueno, mi nombre es Yolene del Socorro Avalos Moreno. Actualmente trabajo en la policía de aquí del municipio de San Carlos, del departamento de Río San Juan. Nosotros nos encontramos en el municipio de Morrito con 13 fuerzas policiales a cargo de su comisionado Luis Emilio Bustos. Las 13 fuerzas policiales que estábamos ahí, éramos de diferentes áreas, de las áreas operativas. Estaban como de tránsito, inteligencia policial, jefes de sectores, investigadores de auxilio judicial y el jefe que representaba, que eres de armamento, del DABEN. En eso nosotros nos encontramos ahí en la delegación policial, donde teníamos orientación nosotros de permanecer en la unidad policial, reguardar la unidad policial. Cuando en eso nosotros conocimos de una información de que se iba a dar una marcha supuestamente pacífica. Entonces, por persona que se denominaba en ese momento movimiento campesino o tranque, como ellos se lo nombraban. A las 2.45 de la tarde de un día jueves, 12 de julio, se hace presente un grupo de personas a la delegación del municipio de Morrito. Nuestra fuerza estaba resguardando el área de la unidad policial. Cuando en ese momento escuchamos la primera detonación de que fue un explosivo de bombas, de cuetes, ¿verdad? Pero ya nosotros teníamos la orientación cual era dada por el subcomisionado y el mando superior de que era mantenernos en disposición hasta un nuevo aviso. Nosotros cómo íbamos a actuar. Al momento de todo eso, nos rodean el área de la policía, el municipio de Morrito. Nosotros, en eso habíamos tres mujeres. Las tres mujeres quedamos en el centro del área, de la unidad policial, en las oficinas, que estábamos ubicadas ahí donde estaba la cocina. Los compañeros estaban resguardando la unidad policial. Al momento de todo eso, yo fui una de las personas que empecé a grabar desde el área de un vidrio oscuro, tratando de grabar para ver la marcha pacífica que venía. Pero al escuchar la primera detonación, entonces yo me dirigí a donde estaban los dos compañeros. Después de todo eso, una vez que nos rodean a nosotros, a toda la unidad policial, se escuchan las detonaciones ya con balas de muevo, armas. Ya de diferentes tipos de armas, armas cortas, más largas, ya. Disparando a la humanidad de cada uno de los compañeros que estábamos ahí en la unidad policial. Escuchamos, en una área del costado norte se encontraba uno de los compañeros que ya se retiró. Yo vengo de frente y lo miro, lo observo a él y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué usted no dispara? Mi arma está enconchada, no puedo, no sigue. Entonces yo le digo, déjela y véngase para acá, déjela, porque si no dispara su arma, véngase. Cuando en el otro costado estaba su comisionado, Emilio Augusto, y le digo, jefe, le digo yo, pero si su pistola que tiene usted no responde, véngase, porque está ahí, le digo yo. Pero vino y tomó otra arma a él para ver y fue falso el arma de él, siempre también enconchada. Entonces no disparaba. Siempre se escuchaban todo eso, esas detonaciones seguidas, seguidas. Ya la gente iba tomando punto de llegar, acercándose a nosotros. Ya yo solo miraba lo que teníamos al contorno de los compañeros. A ellos no los miré, porque ellos no estaban cerca, porque ellos estaban en el perímetro de lo que es el ángulo de la policía. Solo lo que yo tenía cerca era la presencia de dos compañeros, el costado de la puerta y el costado donde estaba el otro compañero, el jefe. Pasó todo eso, todo ese momento pasa, esa lluvia duró tal vez como, estábamos como de 10 a 15 minutos duró esa lluvia de fuego. De diferentes lados, donde nosotros estábamos ubicados, llegaban los cartuchos de las vanas, pegaban contra las paredes, pegaban donde nosotros estábamos. más sin embargo hubo una bala que donde nosotros estábamos agachadas, metidas debajo de un escritorio, impactó, pasó la pared y fue a pegar a la esquina de un, de una, de un, este, de como de un pilar. ¿Y ustedes no, 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 ustedes no podían defenderse, no podían disparar? Yo tenía una arma, este, una arma corta, ya una pistola, pero no tenía nada visible para yo poder disparar. Ya, porque yo estoy entre, yo estoy enfrente de una pared, la pared que, que es el cierre de la, de la, de la unidad donde teníamos. Entonces yo, si disparaba, yo no iba a disparar para nadie, iba a desperdiciar balas. Ya, entonces no, yo no podía disparar. No podía salir porque aquella gente ya venía tomando posición. ¿Y ustedes, compañeros, ustedes estaban en la misma situación? Estábamos en la defensa circular. Estábamos juntos nosotros, mi compañero, Matamor. Este, en ese momento, que comenzaron los disparos, que estábamos en la esquina, y lo primero que me dice el compañero es que habían matado a Lenín. En esos, abrieron un juego, maté a un costado, y comenzaron, mataron a Cana, a Lenín, a Faustino. Yo de gusto no sé nada porque le está adentro. Pero cuando mataron a los compañeros, en eso que nosotros estamos en el perímetro con Matamor, a mis compañeros los pegan de la rodilla. Y era una lluvia de balas. Es sin cesar. Nos pasaron unos minutos que ahí paraban el camarón. ¿Cuántos eran? Doscientos. Doscientos personas. Próximamente, unos doscientos. ¿Y todos andaban a malos? Todititos. ¿En qué momento lograron ellos apoderarse de la delegación y llevar a ustedes? Cuando los compañeros caen del costado que les estaba contando, ellos penetran adentro de la policía. Ya los compañeros están adentro. Por favor no sé qué pasó con el comisionado Augusto. Él murió también ahí. Y en eso quedamos nosotros en el costado solo con él. Y tuvimos las armas encolchadas y todos tuvimos que salir. Nos agarraron de ahí y nos llevaron a la calle principal que entra en Morito. Ahí en el pueblo. Sí, nos llevaron a todos. Ahí a la mega calle. Ahí donde llevamos los dos porque los últimos que llevamos fueron como nosotros. Todos los compañeros estaban en el suelo de ahí. Los tenían rodeados. Desde ahí nos trasladaron un vehículo hasta el barna. Y usted le agarraron a usted en otro momento. No, una vez que ya queda en este costado de la unidad sin protección de los oficiales que son los oficiales que mueren en ese costado que mueren tres. Entonces a nosotros nos van a sacar. Nosotros estamos ahí. Nos sacan a nosotros. Nos llevan siempre en la calle principal. Ahí nos tienen. Que ahí nos forman en fila y nos dicen. Nos dicen. Antes de llegar ahí él me dice yo paso por encima del jefe y me dice uno de ellos levantándome levantarlo y échátelo a tú. ¿Y para qué? Le digo yo si ya está muerto. Que te lo eches y siempre con el arma hacia atrás que me iban apuntando. Entonces yo le dije que para qué si ya estaba muerto. Y otra de las compañeras Cecilia le dijo pero ¿cómo va a ser si ya está muerto nuestro jefe? Al salir más afuera donde está la posición de los tres compañeros los dos compañeros que estaban Fautino con Lenín ellos vienen y como yo siempre voy atrás me dice de que yo me dirija a donde están los compañeros. La lluvia de balas sigue y yo me voy arrastrándome siempre. Entonces viene y me dice jalátelo y te lo llevas. Pero ahí en ese momento estaba solo el Lenín yo no miré que él hacía un como que todavía se estaba ungando en sangre entonces él me dice echátelo encima entonces yo solo traté de agarrarle el pie jalarlo y yo lo dejé más escurrido. Entonces él me dice si no podés pues camina para allá que ya va tu muerte. Donde estábamos los compañeros que fue a la salida de la carretera ahí nos dicen vá, pónganse en fila que ahora viene la pasada de cuenta de ustedes. Entonces nosotros así. Ya cuando de repente yo miro a los dos compañeros que ya han herido sin embargo a él yo vine y le asistí corté parte de pelo le metí parte de pelo en sus heridas así fue a él ahí tuvimos pero él todavía estaban así todos estábamos asombrados de lo que estaba pasando ya en ese momento a todos todos los que salimos en ese momento éramos siete 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 salimos de ahí porque los compañeros nosotros no supimos que fueron el compañero Javier Bolaño y Dave Vignette Oporta de ellos nosotros los hacíamos muertos pero hasta que íbamos en el camino porque nosotros nos asombrábamos se fueron todos y íbamos nosotros entonces le llevaron primero a la empalme ¿así? sí una vez que nosotros que nos dicen no los matemos aquí porque los vamos a llevar más adelante nos montan encima de una camioneta de la misma camioneta de los meros para mí porque yo llegué a verlo en el video de que estaban ellos que los meros dirigentes los que decían le decía el jefe de Punta Gorda dice él hay que buscarlo entonces en esa camioneta que nosotros nos trasladan en esa crema camioneta crema encima de él ahí donde nosotros nos fuimos íbamos montados en un huerto de ellos un campesino nos llevan donde nos llevan primero nos hacen nos dejan en el ellos ven en el mercado en el botadero de basura de ahí mismo del municipio de Morrito ¿ya? ahí nos tienen y que nos van a cambiar que ahí ahí nos tenían ellos ahí ahí después nos llevaron hasta el empalme de Morrito y luego pasaron un rato ahí en el empalme de Morrito y luego lo llevaron a Lovago hacia ¿cuánto tiempo estaban en el empalme de Morrito? ¿no le maltrataron ahí? ahí me lesionaron a mí la cabeza de un copitazo sí me dieron ahí me comencé a desangrar desde ahí donde me golpearon y fue una herida que era incesante me desangré hasta el tiempo que me entregaron casi a medianoche entonces le llevaron a Lovago y ¿qué pasó en Lovago? Ana Cecilia y el compañero Javier me dijeron que en Lovago llegó Medaro Mayrena pero que antes le maltrataron mucho una vez que llegamos al empalme de Lovago ahí ahí ya íbamos en otro vehículo ya llegamos ahí nos trasladan y nos dicen que aquí era era lo final era lo final de nosotros y ahí se meramente se miraban gente brava brava porque tenían se miraban una posición de que que para nosotros era pues a mí era la muerte por lo menos a mí a mí me agarraron primero yo me bajo pero ellos me dicen porque ellos vienen heridos ellos no pueden impulsarse bien nadie se quería bajar porque sabíamos que el ver todo aquel era el número de gente que había y si había gente y ver armas era bueno se miraban muchas armas que que eran especiales las que había ahí entonces a mí me agarraron yo todavía indecisa me bajó no me bajó pero ¿qué es? con toda esa gente de hecho que me iban a bajar entonces uno de ellos me agarró me aventó fue para abajo a mí me agarran primeramente y me dicen esta es una de las infiltradas que le lleva información como yo soy yo soy oficial de inteligencia y estoy de civil me jalan para adelante a mí me agarran como ocho hombres una mujer casi a mi estatura entonces dice y comienza a decir oh si la mujer y los hombres déjamela a mí me jugueteaban como hola para acá para allá de los compañeros yo no sé nada y solo miro que cuando llega uno y me dice ahora si te vas pras pras siguiente tengo una cicatriz donde me pusieron una chuncha que lanza morteros que eran así chiquitas aquí me quedó una media luna en otra parte de la veniga donde me la pusieron caliente y ya tengo una quemadura así con una media luna me iba a agarrar yo pensé que claro el mismo miedo yo pensé que me habían matado yo no había nada después comenzaron a sacarme las partes de las chiches de mi parte íntima me sacaron una chiche me dejaron la chiche de afuera otros me comenzaban a meter las manos como estamos atados estamos amarrados me comienzan a tocarme las partes mías me tocaba mi parte y uno me agarraba otro me ponía así el otro con el arma jugando sí eran personas que estaban como en drogada marihuana tomados de licor quién sabe qué de ahí después me tienen a un lado después comió juguetearon y todo lo que hicieron cuando después yo llego a observar que a Cecilia le ponen un cuchillo como un machete yo lo miré prácticamente como un machete grande había otra compañera que también que ya se fue a la policía que es Carolina Meneses a ella sí le pasan un cuchillo de doble filo que tenía ambos lados filo y se lo pasan así después le agarran que le van a pasar a cortarle la oreja aquí te moriste le dice orteguista eso no es lo que le decían a ella paso yo de los compañeros como a mí me dejan retirar y las otras las llevaban para ahí donde yo iba de ellas y yo las miré pero a ellos no yo no miré qué es lo que les hicieron más sin embargo sí que me dijeron a mí pasame los zapatos pasame los zapatos me desquitaron los zapatos y me dejaron el pantalón a media cuando me lo estaban quitando para que se lo vean dame este pantalón agarrate los zapatos vos entonces a mí me dejaron el pantalón a media de mi cuerpo porque me lo estaban quitando me estaba quedando yo prácticamente desnuda y eso fue lo que pasó en ese momento de ahí ya con los compañeros ellos estaban algo retirados a donde me habían llevado ¿qué pasó? ¿qué hicieron a los zapatos? ¿le maltrataron mucho o no tanto? sí, a nosotros llegando al empalme los agarraron unas patadas y a golpes a culatazos a todo y después los metieron hacia adentro a una aula de clase y ahí nos decían que ahí los iban a matar a nosotros que era el último día de nosotros y después los atendieron ahí supuestamente una doctora que había ahí entonces le curó las heridas sí ahí lo pusieron como gasa gasa en las heridas y ¿a qué atribuye usted ese cambio que de repente estaban maltratándoles tanto y de repente le mandan un médico ¿a qué se atribuye eso? ella cuando llegó de nosotros ella nos dice ¿qué sienta? porque yo prácticamente yo cuando el trayecto yo les decía a los chavales miren ellos yo creo que este cobra de Dios aquí es la única que queda entregarnos a Dios yo les hablaba y les decía sí cuando llegamos allá ella me dice estamos ahí donde ellos meten una aula de clase nosotros nos ponen los ubican en una que estaba rodeada de plástico una casita ahí con una champita y dice aquí yo soy enviada más prácticamente por Dios dice ella sí yo soy dice una que ando curando pues dice soy paramédico dice ella sí se identificó nos dijo como nos llamaba como se llamaba y ella nos decía van a salir bien yo sé yo sé que van a salir porque más sin embargo cuando a mí me agarran ella llega y le dice dejen en paz no venga a quitarle nuestro trabajo porque ella se metió cuando a mí me están así desnudando dejen hombre que recuerden que ustedes tienen uno y esta es la pieza fundamental para cambiarlo por ustedes por él por el que tenían supuestamente en el alfa entonces se trata de no quisieron seguir maltratándoles porque iban a intercambiar para para intercambiar entonces sí con otro que ellos tenían que supuestamente porque ella nos dijo a nosotros que era alguien más pesado alguien importante para ellos pues los de los tranques del movimiento campesino entonces por eso dice ella entonces ella nos decía es hora de Dios y qué te pasó amor me dice porque a mí fue la que me asistió entonces me dice qué te pasó amor que no sé qué llegando a morrito le digo a mí me aventaron me agarraron me pusieron pegaron un culatazo y cuando yo me vengo levantando el hombre me dice aquí te vas a quedar te vas a morir y te vas a cagar así con esas palabras me lo dijo entonces cuando yo estoy así yo me quiero interesar ella llegó y me asistió me puso medicamentos ella todavía le dice a la compañera léalo a Cecilia léalo que yo le voy a aplicar a su compañera que es diclofenar me puso dos diclofenar intravenosa pero en el momento de eso yo como que quiero convulsionar entonces yo estoy buscando a este chavo que no estaba basable de eso pero digo yo no sé que si el suero que me estaba aplicando ya venía con otro tratamiento porque yo he dicho yo no he sido alérgica entonces eso pero ella decía mire yo perdí porque falseaba de una pierna ahorita que yo estuve y amanaba me golpearon que no sé qué más sin embargo yo a la policía la quiero yo tengo familia sandinista decía ella pues ella no platicaba pero ella misma nos decía que venga por obra de Dios aquí Dios me va a iluminar me ha iluminado para venir a curarnos a ustedes y en el caso suyo usted estaba desangrando ¿cómo logró sobrevivir eso? este llegamos al punto donde nos mandan de los camiones ahí en el hogar para llevarlos a la escuela que había ahí este no yo caigo solo porque se lo retó donde lo llevaban amarrado y no lo golpearon nos agarró las patadas ahí en el hogar siendo este un tipo se metió con un cuchillo al cuello yo estaba en el suelo a mi me hicieron vomitar sangre este y esa señora ella se llamaba este la llamaban este un médico privado se llamaba y y agarró al hombre que me iba a cortar el cuello lo agarró y le dijo todos tenemos derecho a vivir así todos tenemos derecho y dejarlo que lo cura en eso me llevan adentro de la escuela y ella me comienza a poner suelo porque estaba bastante desangrado y me asistió y me asistió a todas esas horas que tuvimos ahí este pero a mí no me pudieron parar desangrado no pudieron en ese momento me imagino que ustedes seguían rodeados de maleantes de de gente armada que seguían amenazándolo o o dejaban de amenazar siempre nosotros las mujeres cuando estábamos ahí las tres e incluso la compañera Cecilia que más creo yo lo veo como un trauma porque ella quedó con cuando le viene su periodo una hemorragia ella nunca ha sido asistida con ese problema que ella pasó ella estaba más torturada a sus manos y ella me dice yo leíme fíjate que yo tengo un problema se me está pasando el sangrado entonces yo le digo a la doctora doctora no anda toalla sanitaria o algo para ponerle a la compañera entonces sí entonces ¿qué hice yo? yo misma le bajé los pantalones porque yo tenía más movilidad quedé más floja le ponía sus toallas como cuatro le llegué a meter ahí y entonces dice uno de ellos se están moviendo se están zafando la no sé cómo las orteguitas la no sé qué hay que montar la comienza nosotros siempre permanecimos rodeadas de ellos y había un ángulo donde se miraban cuando pasaban para allá donde estaban los compañeros que eran en la escuela entonces ellos estaban ahí va uno mira se está moviendo y es la que está decidida porque a veces yo quería ver que si todavía se contaba con la vida de los dos que no sabíamos de nada de él entonces ya comenzaba a decir a montar armas para que nosotros nos quedáramos quietos entonces ¿en qué momento empezaron a ver ustedes que el peligro de sus vidas había pasado y que se iba a hacer algún tipo de negociación ese fue cuando vino Medardo o antes fue cuando la asistió y llegó a la escuela llegó de negociación de negociación y todo tipo de cosas así que no tuviéramos miedo que en el momento que estamos todavía ahí nosotros pues cuando llegó Medardo 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 yo estoy de espalda su voz la conozco yo solo giro así y lo vino y dice se identificó buenas tardes buenas noches dice muchacha dice yo soy Medardo 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 es el movimiento campesino aquí lo que queremos es paz solo lo que le pedimos es que le digan a su presidente que se reindiquen y entregue la presidencia ya entonces dice y que entregue las armas que lo que aquí queremos es paz y ustedes se van a ir tranquilos pero si él se resiste a no entregar la presidencia no vamos a entregar los nueve que tenemos ahí donde nosotros echamos de ver que los dos compañeros están vivos entonces él comenzó a estar tirando la política que todo esto venía porque Daniel tenía pacto con el diablo que su mujer que no sé qué comenzó cosas a decir él así pero él decía negociemos negociemos díganle que negocie díganle ustedes o retírense ustedes de la policía ¿en qué momento podrían salir ustedes? Cecilia y Javier me dijeron que vino una ambulancia aparentemente privada o de la cruz roja o algún tipo de ambulancia ¿qué pasó en ese momento? creo que como es ahora tal vez podría haber sido antes de las doce once y media de la noche cuando ya miramos los primeros que salían iban los varones ya al ratito nos dicen a nosotros las mujeres saben que se les van a entregar pieza por pieza pero siempre teníamos la psicosis que pieza por pieza ya han muerto pues manos y pies para cada uno y miramos identificamos un vehículo blanco con cruces de roja como ambulancia vestidos de azul de blanco los enfermeros ya y en lo que vamos nosotros todavía ahí estaba a un lado un vestido a un costado Medardo Mairena estaba con su camisa con un logotipo ya tenía el escudo donde una camisa como tal yo la logré ver como crema algo así pero yo todavía no contaba de que de que podía haber sido de que que ya estábamos puestos en libertad a como podíamos decir porque todo ese trayecto ese camino desde Río San Juan a Jujalpa estaba tomado por el movimiento campesino entonces para nosotros para mí a mi ver yo podría haber dicho que todavía no tenía libertad tal vez iba a cruzar la otra fase pero eso era lo que nos decían no nos entreguemos deberíamos de matarnos aquí todavía cuando estaban trepando la ambulancia ellos decían que los deberían de matar los deberían de matar ya pero íbamos con eso todavía hasta incluso los enfermeros que llegaron se miraban se notaban de que ellos iban con aquel miedo con aquel pánico ya porque ver de que cuánta gente estaba armada ellos sentían ese temor